Hola chicos, bienvenidos a Elefantes of Zelda, soy Kuyo, hoy este vídeo va a ser el último de lo de Detroit, porque como ya sabéis, ya está terminado, básicamente, ya hice, ya arreglé lo del fallo del control remote, ya sé que es un poco rollo, que haya otros vídeos, pero bueno, así veis también las distintas rutas, y bueno, mi opinión sobre el final del juego, pues la verdad me lo he pasado muy bien con Detroit, ha sido muy entretenido, me han gustado todos los personajes, en plan de argumentos lo han hecho genial, de gráficos no tengo ninguna queja, la verdad, la jugabilidad está también muy bien, todo en general está bien, además, es bastante complicado hacer juegos de este tipo, al haber distintas ramas de elecciones, aún no me las he sacado todas, pero ya me las sacaré, pero eso ya, aparte, no lo voy a subir, pues, ya he tenido la oportunidad de ver varios finales, al haber fallado el remote, y haberme equivocado yo, pero yo creo que no va a haber continuación, la verdad, de Detroit, porque viendo el final, pues, ha quedado un poco, como que, no sé, el final de Connor, no es que, me dé pie a decir que va a haber una continuación, pero, si hay, pues, a lo mejor hacen un spin-off, pero dudo mucho que, con el final que tuvo, que no explicaron nada, no enseñaron, por ejemplo, qué pasaría dentro de un tiempo después, tanto con Marcus, como con Connor, Karen, y... y bueno, mi final con Connor, la verdad, no me gustó nada, si lo hubieses a... habido lo de... que hubiesen matado a Luther, si no me hacían muerto, pues, me hubiese hecho la muerta, la verdad, porque yo lo que quería desde un principio, fue que Alice, Kara y Luther estuvieran juntos desde el principio, y al final se murieron los dos, como quien dice los opcionales, porque la principal es Kara, y ese me quedo sola, a ver si consigo yo, jugando ahí a lo mío, averiguar cómo terminan juntos, la verdad, porque me gustaría ver ese final. De Connor, me llamó bastante la atención que no se disparase al final en la cabeza, porque hicimos exactamente lo mismo que la otra vez, que más o menos lo arreglé, y se había pegado un tiro para no pegarle el tiro a Marcus. Así que, sería alguna decisión, alguna cosa que hice, no sé, yo creo que lo hice todo igual, pero a lo mejor no. A lo mejor, como también, Nor estaba viva, Marcus estaba así tal, le salió bien y fue en plan pacifista, pues, a lo mejor, por eso, pues, no le pegó el tiro a Connor, porque al ser todo pacifista y no ser revolucionario, pues, no haría falta pegarle un tiro a nadie. Por eso, a lo mejor, al ver que podía aguantar la influencia de la empresa, pues, dijo, pues, no me pegó un tiro y sigo para adelante, la vida. Yo creo que fue así. La segunda vez, no, la tercera vez que jugué con Marcus, me quedé bastante contenta, porque salve a bastante gente, salve a Nor también, que con Nor, al principio, ya veis que no simpatizaba con sus ideas, y al final, pues, a fuerza de estar con Marcus, pues, acabó con ella. Yo me alegro muchísimo, porque, a pesar de su carácter, también parece que tiene buen corazón y se dejó influenciar bien por Marcus. Aunque, la verdad, la trama que hay donde Connor y la señora esta, que es un programa, al final, dentro de su cabeza, pues, no me lo esperaba. Que Cyberlife tramase todo eso y que ya hubiese planeado que se volviese divergente y todo. Me dio bastante pena Connor, porque se aprovecharon de él. Y, bueno, tampoco me había esperado que nos encontrásemos a la chica que nos saluda todos los días al entrar en el juego. Que, al final, ya visteis que la volví a traer porque la echaba de menos. La verdad, se hacía un poco vacía la pantalla del menú principal sin ella. Y algún otro personaje que me cayese bien, pues... No me dejan de dar la lata aquí. Pues, la señora que ayudó a Kara, por ejemplo. Yo creo que... Si hubiese optado por ir por el camino corto y más peligroso con Kara y Alice para ir a la estación de bus, en vez de ir por el seguro y haber tardado más, a lo mejor hubiese cogido en el autobús. Y no acabaría en... En el río. Porque, a lo mejor, si llegaba antes, no me pedían pasaporte y estas historias. Bueno, documentación. No sé si pedían pasaporte, pero pedían documentación. Y solo pedían billetes. Ya lo miraré también, eso. La verdad, al final me alegró que el hijo de la señora recapacitase y estuviese de acuerdo con la madre. Para ayudarla. Con todas estas cosas de ayudar a los divergentes en general. Y otro que me cae bien es el compañero de Connor. Que ahora mismo no me acuerdo que sea. Pero bueno. Será la leche de esos dos. La parejita. Que la verdad, no entiendo el final. Ya sé que... El sitio este, el camión, la caravana esta que vende comida, es un sitio donde hablaron bastante. Se llevaron bien, se empezaron a conocer, pero... No sé. Porque es la única imagen que aparece al final de los créditos. Encontrándose con él. Ahí. Ya está. No da ninguna cosa de por qué no hablan nada. Es una imagen, una cinemática visual solo. Por eso pienso que no va a haber nada después. Esa es mi opinión. Vamos. Pues lo que hagan ya es otra historia. Pero final, abierto, abierto, no dejaron nada abierto. Lo único que, como todos los juegos, que a lo mejor no les dio por querer enseñar cosas de los personajes después. Por si la gente se hacía una idea falsa de que a lo mejor iban a hacer... Pues, otro juego. Por eso a lo mejor no lo hicieron. Y de los tres... En regla, de los que me caerían mejor... Yo creo que desde el principio me cayó muy bien cara. Y después Connor y Marcus al final. Cara por su forma de ser, la verdad. Me gustó muchísimo que arriesgue la... Bueno, a ver. Esa es decisión del jugador cuando juega. Que arriesgue la vida por Alice. Pero me pareció bien que pusiesen ese tipo de carácter maternal. Que la pusiesen en esa encrucijada después. Cuando se descubrió que Alice no era una niña de verdad. Era también... ¿Cómo era? Un androide. Y bueno, también me gustó que añadiesen a Luzer. Que estaba en una mala situación. Y acabó ayudándolos. Eso estuvo también muy bien. Aunque bueno, seguramente si hubiese hecho otras... Decisiones a lo mejor no acababa ahí. Pero... No sé. Ese carácter decidido y de preocupación siempre me gustó Ankara. El Luzer también me gustó mucho. Aparte de que... Era un tanque de la vieja. Que ahí no se podía. Las tenía bien protegidas. Alice también. Aunque siempre me pareció que tenía un aire muy... Misterioso. Siempre ha sido muy callada. Aunque siempre se ha preocupado por los demás. Me gustó esa forma de que le hicieron de carácter también. Y que claro. Que... Ella lo que quería era una madre. Y lo vio en cara. Aunque ella fue un androide. Y del carácter de Connor. A mí me parece que lo hicieron muy bien. La verdad. Porque tanto puede ser irónico. Por las decisiones. Como puede ser un tío con la más mala leche del mundo. Pero la verdad. Las frases irónicas que te salen muchas veces con él. Cuando está con su compañero. Son bastante graciosas. La verdad. Me convenció bastante Connor. Aunque en algunas cosas era bastante complicado. No sé si es obligatorio que se te muera. Y Zalán me dijo que no. En el interrogatorio. Pero la verdad. A mí no se me daban bien ese tipo de cosas. Así que no me extrañaría que por eso se me muriese. Pero bueno. Me gustó que me lo renaciasen. Por ejemplo. Y... Marcus. Pues no sé. La verdad. No tengo una opinión clara de él. Me gustó su forma de ser. Que pensase distinto. Ya desde un principio. Tiene un carácter muy liberal. Aunque al principio... ¿Cómo es? No me sale la frase. Dependía mucho de Carl. Al final también. La verdad. Porque fue a verlo cuando estaba enfermo. Pero... No sé. No me convenció mucho. Porque las cosas de acción. De parkour y todo esto. Con él se lo echa muchísimo. Y la verdad. Era un poquito coñazo. Pero bueno. Me gustó el carácter suyo. De preocuparse también. De la paciencia. Porque este tío tiene una paciencia. De tres pares de narices. Y bueno. Dependiendo de lo que hagas. Pues los pacifistos revolucionarios. Ya no hay que darle nada. Pero Marcus es mucho de calle. Y la verdad. La escena. Que más me impactó de él. Fue cuando. Lo tiraron al vertedero. Así. Porque sí. Es la que más me impactó. La verdad. De Marcus es esa. De Connor. Por ejemplo. Por la del interrogatorio. Creo que no hubo ninguna más. Me hizo gracia la de... Puticlubeste. Porque... El compañero me hizo mucha gracia. La verdad. Pero bueno. ¿Y qué más? De cara. No sé. Que escenas y tal. Impactante. Impactante. Una que me puso muy nerviosa. Es cuando casi me... Me mató en la autopista. Porque claro. Me falló el control. El mando. Y no pude. Esconderme con el paraguas. Así que tuve que correr. Pero bueno. Suerte que no me mataron. Ni una ni otra. Ya al principio. Y... Bueno. Se puede decir que se... Que es impactante. Cuando... Cuando me había salido mal todo. El control remote. Y saqué un final malo de ella. Que es cuando las llevan al campo de concentración. Eso también impacta un poco. Que te dejen también la opción de abandonar a Alice. Y todo el rollo. Que la verdad. Y... No me pareció bien. Así que no la dejé ahí. Y también los... No me acuerdo. Los Jerry's. Sí. Los Jerry's que nos encontramos en el... Parque de atracciones. No me esperaba verlos ahí. Que también después los vimos cuando hicimos la ruta del autobús. Pero la verdad. No es que no quisiese salvar a la gente. Es que si los salvaba o hacía alguna cosa. No me aseguraba de que... Me matase. Y sabiendo como es cara. Que si tiro para adelante pues... Y dejo a Alice. Pues me lo pueden matar. Pues prefiero esconderme. Pero bueno. Probaré varias opciones cuando juegue yo. Ehm... La verdad. El creador de los androides me llamó bastante la atención. El que tenía varias chicas del menú principal. Yo ya dije vaya tipo. La verdad. Es el creador de los androides me llamó bastante la vida como le gusta. Tiene... Todo lo que quiere la verdad. Pero bueno. También fue bastante inteligente. Le hizo pensar a Connor la vida en general. Y gracias a ir a esa casa más o menos nos dimos cuenta de lo de... La señora esta que no me acuerdo como se llama. Pero me cae muy mal. La que estaba en el programa de Connor. Yo cuando vi eso dije... Oh pero esta es la tía que está en el programa. Entonces no está viva. Está muerta desde hace mucho tiempo. Son cosas que pasan en esta vida. Pues bueno. En general. Pues ya veis. La opinión que tengo de Detroit fue muy buena. Yo os recomiendo jugarlo. Yo lo voy a seguir jugando hasta desbloquearnos. Todas las cosas. Cuando me de por ahí por jugar. Y bueno. Espero que os lo hayáis pasado bien conmigo jugando a Detroit. Y pues nos vemos en otras series de gameplays. Dentro de pocos Halloween. Y tenemos planeado un evento de Halloween. Así que la semana anterior a Halloween. Estás atentos. Aunque bueno. Dentro de poco saldrá un video de izan. Así que ya os enteráis. Y bueno. Hasta más ver. Gente. Espero veros en otros videos. De otras series de gameplays. Adiós. 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 Adiós.